Sistel presenta La gerente de la librería destacó además que la crisis económica ha repercutido en el negocio, por lo que para mantenerse a flote han tenido que aprender a administrarse. Todo el año es difícil, muy difícil, tenemos que ser muy buenos administradores en esto para poder mantenernos en el mercado. Estés donde estés, siempre estarás cerca. Contrata un plan Telcel Pro 700 con redes sociales, más datos y mucho más, por 499 pesos al mes. Sigue conectado acercándote a lo que te importa. Ven a Sistel, distribuidor autorizado Telcel. Sistel presentó 2 2 3 4 Gracias.